Bienvenidos a Rumbo a la Corona. Gracias por acompañarme. En retomar este sueño que saben, no ha sido sencillo. Pero quieren saber quién me acompañó desde un inicio, mi jurado calificado. Quién siga qué tal. Cómo no recordar desde hace 20 años apoyándote y siendo un aliado de la transparencia en un certamen de belleza. Contigo hoy y siempre. ¿Cómo has elegido las primeras 40, China? ¿Qué has buscado? Queremos no una belleza fría, queremos una belleza con corazón. ¿Qué es eso que distingue? ¿Qué es eso que de alguna manera hace que unas avancen y otras sencillamente no pasen la valla? Buscamos una mujer que, como lo digo siempre, proyecte. Proyecte aquí, proyecte en China, proyecte en Estados Unidos, proyecte en Miami. Proyecte en una gala o proyecte en un asentamiento humano. Yo creo que proyecte, pero sobre todo proyecte que está orgullosísima de representar al Perú. Y eso se nota. Vamos a ver y recordemos juntos este primer video. ¡Gracias! 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 Solamente las clasificadas desfilarán hoy en traje de baño. Esa belleza integral que tal vez pueda aportar, yo considero que son valores como la humildad y la honestidad. Y llegó el momento de la clasificación. La forma es muy sencilla, cada una de ellas ingresará a recoger un sobre, que contiene o no un pink ticket. Ese ticket le da el pase a la gran final. Priscila Howard Invitamos al escenario a Dania Panta Tomen sus sobres, por favor. Uno Dos Abramos Bienvenidas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video